Vamos a ver, te dan este sistema x más 2y menos z más t más u igual a 0 3x menos y más t menos u igual a 6 x menos 2y más 2z menos 2t igual a menos 5 y 6x más y más t más u igual a 1 y te piden que encuentres un sistema escalonado equivalente un sistema escalonado es un sistema que tiene a partir de esta escalerita todo 0 ¿vale? entonces lo que se hace es primero operar estas 3 con la primera para hacer que la x sea 0 bueno, lo primero que se hace realmente es poner los coeficientes nada más porque si no te dirá que te daño escribiendo letras 1, 2 menos 1 1, 1, 0 3 menos 1 0 1 menos 1 6 1 menos 2 2 menos 2 0 menos 5 y 6 1 0 1 1 1 y nuestro objetivo es que esto por debajo sea 0 ¿vale? entonces voy a hacer operaciones con la normalmente los profes ponen f1 f2 f3 y f4 y ponen la operación que hay que hacer para que esto sea 0 por ejemplo la primera operación sería f2 menos 3 f1 ¿vale? entonces aquí pongo f2 menos 3 f1 la primera la dejo igual 1 2 menos 1 1 1 0 y opero no lo voy a escribir lo tengo que hacer mentalmente 3 menos 3 0 menos 1 menos 3 por 2 menos 6 menos 7 esto sería menos 1 menos 3 por esto ¿vale? menos 1 menos 6 menos 7 ahora 0 menos 3 por menos 1 más 3 1 menos 3 por 1 menos 2 menos 1 menos 3 por 1 menos 4 6 menos 3 por 0 6 ya hemos puesto un 0 aquí ahora pasé esta con esta resto f3 menos f1 porque 1 menos 1 me da 0 del tirón esto menos esto sería 0 menos 2 menos 2 menos 4 2 menos menos 1 más 3 menos 2 menos 1 menos 3 y 0 menos 1 menos 1 menos 5 menos 0 menos 5 ¿vale? y ahora la tercera habría que hacer la cuarta sería f4 menos 6 f1 6 menos 6 0 1 menos 6 por esto sería menos 12 1 menos 12 menos 11 0 menos 6 por menos 1 más 6 1 menos 6 por 1 menos 5 1 menos 6 por 1 menos 5 y 1 menos 6 por 0 1 ya tenemos esto que es 0 ¿vale? ahora tenemos un problemillo que es que claro no tengo un 1 aquí para operar tengo aquí tengo números feos ya lo que me queda es esto me queda esto nada más hace 0 eso y eso pero me va a quedar fracciones y yo que sé ¿habrá alguna manera mejor de hacerlo? sí pero entonces metes el 1 aquí otra vez con la primera ya no puedes operar pues entonces metes el 1 no puede ser tiene que ser operar con estas 3 a ver como como te la maravilla o bien plan bruto multiplicar esta por 7 y esta por 4 y restar y ya está es una manera y no creo que quede otra la primera la pongo igual la segunda la dejo igual y ahora tendría que hacer para dejar aquí un 0 tendría que multiplicar f2 por 4 o sea tendría que hacer 2f4 y restarle 7f3 ¿he dicho 2 o no? 4 ya estoy liando 4f2 y restarle 7f3 esto sería aquí se queda un 0 y ahora sería 4 por menos 7 menos 28 más 28 0 ahora sería 4 por 3 12 menos 21 menos 9 4 por menos 2 menos 8 más 21 3 menos 16 más 7 23 23 y 4 por 6 24 más 35 59 si ver de otra manera lo haría de otra manera no la hay y ahora la otra para quitar esta habría que hacer esta por 11 o sea 11 o sea 11 o sea 11 como ahora lo voy a hacer con f2 11f2 si podría haber elegido otra podría haber cambiado de columna menos 7f4 sería 11 menos 7 por esta fíjate que siempre le doy la vuelta a los números sería 0 ahora 11 por 7 menos 77 más 77 0 ahora 11f2 33 menos 42 menos 9 menos 22 más 35 13 uy lo que se me está quedando 11 por menos 4 menos 44 más 35 menos 9 uy y luego 11 por 6 66 menos 7 53 y estas 12 me quedan facilitas porque ya para terminar con restarla la tercera se deja igual y aquí restaría esta menos esta quedaría 0 0 0 0 menos 9 menos 3 ¿cuánto es? menos 32 y menos 6 y fíjate que ya lo tendría triangulado porque por aquí debajo es 0 bueno este para calentar